La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Testimonios reveladores que dejan en evidencia los crímenes sexuales cometidos contra menores reclutados al interior de las FARC. A mí me llevaron para el campamento donde estaba el jefe, el jefe era Bayron Yepes, el comandante del frente. Y entonces yo le dije a él que, o sea, que me dejara tener el hijo porque ya como estaba. Entonces él me dijo que sí, que me fuera para el hospital que solucionaba. Pero, o sea, me dio a entender de que me lo iba a dejar tener. El caso de esta menor involucra al futuro congresista del Partido Político PARC, Bayron Yepes, con un aborto forzado. Ella me aplicó droga por dos días para matarlo y pues como no se moría, entonces me rompió la fuente para que se ahogara. Lo sacaron. Y le dejaron de sangrar. Las denuncias tienen lugar en momentos en que el Congreso excluyó de los beneficios de la jurisdicción especial para la paz a responsables de delitos sexuales contra menores. Bueno, la justicia ordinaria está lista para atender todos los casos que en este posconflicto determinen la acción de la Fiscalía General de la Nación e inclusive delitos que hayan ocurrido con ocasión del conflicto. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. La reconocida periodista y directora de la campaña No es Hora de Callar, Ginette Bedoya. La ex procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, adolescencia y la familia, Ilva Miriamoyos. Y la congresista del partido Centro Democrático, Margarita Restrepo Arango, analizan la importancia que tiene que delitos sexuales contra menores hayan quedado por fuera de la jurisdicción especial para la paz. Y debaten si el acuerdo de paz pactado y firmado por el gobierno colombiano y las FARC garantiza o no que los crímenes contra menores en Colombia no queden en la impunidad. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El capítulo de los depredadores sexuales contra menores en el marco del conflicto armado que vivió Colombia y la forma como serán juzgados los responsables de estos graves delitos a la luz no solo del acuerdo de paz pactado y firmado entre el actual gobierno colombiano y las FARC, sino también de las modificaciones que han logrado incluir instituciones como la Corte Constitucional y el Congreso Colombiano. La noticia. Quienes hayan cometido crímenes sexuales contra niños y niñas y adolescentes no podrán acceder a los generosos beneficios judiciales de la denominada jurisdicción especial para la paz. Gracias al Senado y a la Cámara de Representantes, este tipo de delitos serán sancionados con penas de hasta 32 años, tal y como lo contempla la justicia ordinaria. El punto clave de esta noticia, pese a la importancia que tiene esta decisión para garantizar la justicia en los crímenes cometidos contra los menores, víctimas de delitos relacionados también con crímenes sexuales, tales como el reclutamiento forzado y los abortos forzados, también piden que estos crímenes no sean amnistiados y sus victimarios respondan también ante la justicia ordinaria con penas reales. Escuchar los testimonios de los niños que hicieron parte de las filas de las FARC, donde fueron objeto de múltiples vejámenes, es recordar esas atrocidades que nunca debieron ocurrir y no pueden volverse a repetir. El testimonio que vamos a escuchar es el de una desmovilizada, a quien llamaremos María. Era una estudiante de 14 años, cuando fue reclutada por las FARC en el municipio de Vistahermosa, departamento del Meta. En las filas de esta agrupación criminal se cambió el nombre y como a todas las guerrilleras le prohibieron quedar en embarazo. Como todas planificábamos con inyección, entonces salían pasadas, decían ellos. Entonces la mayor parte de las mujeres allá quedamos en embarazo. Sin embargo, los métodos de planificación fallaron y a principios del 2015 quedó embarazada, pero decidió guardar silencio para evitar un castigo. Cuando ya tenía ocho meses que me mandaron a remolcar, me salió la barriga, ya tenía ocho meses. Entonces a mí me llevaron para el campamento donde estaba el jefe, el jefe era Bayron Yepes, el comandante del frente. Y entonces yo le dije a él que me dejara tener el hijo porque ya como estaba... Alias Bayron Yepes, a quien ella señala de ser el victimario de su bebé, no tuvo compasión. Ella recuerda que la enviaron a un campamento conocido y temido por muchas guerrilleras. Entonces él me dijo que sí, que me fuera para el hospital que solucionaba. Pero, o sea, me dio a entender de que me lo iba a dejar tener. Y cuando llegué al hospital, entonces ya estaba la orden allá de que me lo sacaran. En ese lugar le aplicaron sustancias químicas y apelaron a métodos violentos para que abortara. Llegué allá y el enfermero ahí, o sea, el encargado del hospital que había en ese entonces era Yanira, la nana. Y ella fue la que me hizo el aborto. Ella me aplicó droga por dos días para matarlo. Y pues como no se moría, entonces me rompió la fuente para que se ahogara. Y pues ni así se murió, entonces nació al otro día y ellos... El bebé sobrevivió, pero solo por unas horas. Nadie en ese campamento hizo nada para salvarlo. Lo sacaron. Y le dejaron de sangrar. Él murió desangrado por el ombligo y ya, y lo enterraron por ahí. En aquel lugar, y según lo que ella escuchó, otras 12 mujeres habían sido obligadas a abortar. Por eso le tenían un nombre singular al campamento. Pues sí, todas eran guerrilleras y normal, un campamento normal de la guerrilla, sino que ellos lo llaman hospital. Y el campamento lo llamaron campamento niño, que porque habían dosis ahí. Es reconocido por campamento niño. Este testimonio fue obtenido en exclusiva en febrero del 2016 por Noticias RCN. En ese entonces, alias Bayron, seguía comandando un frente de las FARC en pleno proceso de paz. Hoy este hombre hace su tránsito a la vida política y figura en el listado de los miembros de las FARC, que ocuparán una curul directa en el Congreso, según lo acordado con el Gobierno Nacional. Presentaremos lista propia para Cámara de Representantes con los siguientes nombres. Bogotá, Distrito Capital, Bayron Yepes. Llama la atención que alias Bayron Yepes, el mismo hombre mencionado por María de haberla obligado a abortar, hace poco escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter, refiriéndose al nacimiento de una bebé, al parecer, de uno de sus compañeros. Ellas y ellos son los hijos de la Nueva Colombia, los hijos de los comunes, los hijos de la paz. Felicitaciones, Gregory Farc y Nazly Farc, por esa hermosa bebé.